Estos mamoncitos, querían hacer el de, dejar ganar 3 rondas, para ellos después Modo, Elegant, Condominios, y Marco R mezclado en Super Saiyajin, remontar y ganar, pero lo que no sabían que estaban contra el mejor de la Mixa Mafia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.